En la misma localidad, las autoridades capturaron a tres venezolanos y a un colombiano que amarraron, encerraron y hasta le pusieron en la cabeza bolsas negras a sus víctimas, mientras hacían compras en un local de Teusaquillo. Llegan al lugar, amordazan a la administradora y a los empleados, inmediatamente el cuadrante es alertado, a la salida del establecimiento se logra la ubicación de estas personas y la captura. El colombiano tiene anotaciones y una entrada a la cárcel. Todos los retenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.